Música Música Sentado sobre la arena, cantando con mi guitarra, la copa de esta rubita, que tiene bastante guasa, se me hace el canto de aquí. Nos tomamos una copa, y juntos nos prometemos, de volver a Chimpeona. Chimpeona Música 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 Los libros que tú estudiabas, te hablaban de historiadores Y los que a mí me enseñaron a lo más solo de amores Cuando quieras aprender, yo seré tu profesor Y en tu labio yo daré, panoma, besos de amor Ay, Maribel, ay, Maribel, ay, Maribel Tú sabes mucho del libro, pero poco del querer Ay, Maribel, ay, Maribel Cuando los rayos del sol Van rompiendo la mañana Van rompiendo la mañana Cuando los rayos del sol Van rompiendo la mañana Cuando los rayos del sol Van rompiendo la mañana Van rompiendo la mañana Cojo mi perra careta y me pongo mi canana Cojo mi perra careta y me pongo mi canana Y me pongo mi canana A mí me gusta casar A mí me gusta casar La cobertad y me pongo mi perra careta y me pongo mi canana La pérdida es corral La pérdida es corral En el cerro del cabrín Una pérdida es corral En el cerro del cabrín Una pérdida es corral La pérdida es corral En el cerro del cabrín Y ella cayó de sal En el cerro del cabrín Le tiró la media vuelta Y ella cayó de sal Y ella cayó de sal Mi perra rastro cogió Mi perra rastro cogió Este rovillo es romero La pieza a mí me cobró Llegando a la cabreriza Yo voy a mi perra parar Y a mí me rapará Llegando a la cabreriza Yo voy a mi perra parar Llegando a la cabreriza Yo voy a mi perra parar Y a mí me rapará Con el ramo me pintaba Con el olón sanzá Con el ramo me pintaba Con el olón sanzá Con el olón sanzá Yo no le quise tirar Yo no le quise tirar A mí me gusta casarlo Llegando le ocurrirá En un barranco de Alefa Abatacorralao Abatacorralao En un barranco de Alefa Abatacorralao En un barranco de Alefa Abatacorralao Abatacorralao Yo las usa mi careta Y me lo yo por mi lado Yo las usa mi careta Y me lo yo por mi lado Y me lo yo por mi lado Ilusión de casa Ilusión de casa De una barra tan buena Como la que tengo yo Casi blanco tú me tienes Por patrón más amenito Por patrón más amenito Y para tomo de gloria Por patrón más amenito Y para tomo de gloria Por patrón más amenito Por patrón más amenito Por patrón más amenito Cuando atorea Cuando atorea A todo se le viene Se le viene y se le crea Se llama la regazilla Y le dicen piberito, y le dicen piberito, se llama Manuel García y le dicen piberito. Y le dicen piberito, cuando abres un gafote, que toleo más bonito, cuando abres un gafote, que toleo más bonito, que toleo más bonito, cuando tolea, cuando tolea, cuando tolea, cuando se le viene, se le dice le crea. Cuando la noche de luna, tú hasta el hundro lo campó, tú hasta el hundro lo campó. Cuando la noche de luna, tú hasta el hundro lo campó, cuando la noche de luna, tú hasta el hundro lo campó, tú hasta el hundro lo campó. Y los de la cine va, va a venir cerca a tu gafote, y los de la cine va, va a venir cerca a tu gafote, cuando tolea, cuando tolea, cuando se le viene, se le dice le crea. No le haces en Sevilla, ira, ira, la lloró. No le haces en Sevilla, ira, ira, la lloró. No le haces en Sevilla, ira, ira, la lloró. No le haces en Sevilla, ira, ira, la lloró. No le haces en Sevilla, lo campó. No le haces en Sevilla, ira, ira, o sea, no se le dice le hiciese le crea. Ay, Liberito, ay, Liberito. Que tiene un pez de potea, cuando se va, cuando se va, cuando se va. ¡Gracias! Hoy empezó un día a mí, que sin querer la conocí, la lluvia fue siempre sencillo, el comenzar de nuestra voz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!